Hola a todos, bienvenidos a otro video más y en esta ocasión seguiremos con... Oh, se me olvidó. Hecho fue Pair 4, sí. Y sería 1480 Río Ungra, ya que esa fue la última que grabé. Vamos a atar. Aunque Iván III consolidó el poder de Moscú, la Horda Dorada estaba sucumbiendo ante la discordia. Aprovechando esta debilidad, Iván retuvo tributos, equipó a sus hombres con armas de fuego y marchó al encuentro del ejército del Khan. A orillas del río Ungra, los rusos mostraron desafiantes, listos para poner fin a más de 200 años de dominio mongol. Gracias por ver el video. Vamos a ver cómo me va porque hace rato que no os he hecho Pair. Como estaba sin gráfica, ya tengo una por lo menos. La sombra del reinado mongol había oscurecido las tierras de los rusos más de dos siglos. Sin embargo, ahora Iván III estaba parado en las orillas del río Ungra, listo para deshacerse de los grilletes de la Horda Dorada. Pero si fallaba, Moscú podría caer. Prepárate para los mongoles, ok. Por lo que veo, van a venir desde acá. Y desde acá. Y creo que esto nos vamos a poner a hacer más comida. Ya, lo que quiero hacer es sacar arqueros. Vamos a ver si me alcanza para unos partidos. Y lo otro. Creo que voy a construir más arquerías. Ese creo que está trabajando, sí. Madera, como están. Los recursos están ligeramente bien. No del todo, pero... Prepárate al rural. Tengo siete minutos, entonces, para prepararme no es necesario que los vaya a atacar ni nada. Aunque creo que debería... ...generar más comida, también. Y cabañas de casa. No estoy seguro si sirven para lo mismo que las otras naciones. Creo que estas dan oro con respecto a la cantidad. ...no es necesario que las otras naciones se encuentran en el que 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 se encuent Consumen, madera y comida Uy, ya no me queda tanta comida Y creo que los otros los vamos a ir a sacar Aquí voy a sacar madera O sea, digo oro O es que tío, mueve unidades a los vados Ah, aquí No, son tres, ya está listo Hombres de armas Y me parece mucho que Estos son los mejores Bueno, igual tengo Y creo que podríamos ir a buscar comida Vamos por oro Y vamos por piedra ¿Es que no puedo ir a buscar? No No tengo comida para nada. No tengo nada, comida como siempre está faltando, así que vamos por comida, de hecho estamos acá. No me alcanzo nada más que parado. No tengo nada más que parado. No puedo atacarlos ya. No tengo nada más que parado. Estaban bien posicionados y eran muy numerosos. Iván sabía que si enviaba a sus tropas a que atacaran podría ocasionar muchas pérdidas. Ah, bueno. Vaya que mala decisión tomé. Bueno, tengo varios de estos, así que los vamos a colocar por este lado que construyan para que saquen más alimento. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Yo construo, sí. ¿Estás listo? ¡Potruídese! ¡Para construir ahora! ¡Para construir ahora! ¡Para construir ahora! ¡Sí, yo construo mañana! Porque por lo que digo, utilicen bastante caballería. Así que lo más razonable va a tener que ser que usemos piqueros. ... ... Porque ya queda nada y me van a atacar. y vaya estero eso también son un poquito Vigilando los cruces del río llegaron informes rápidamente sobre un destacamento mongol indagando por el cruce no me alcanza para nada Iguales eran los martes se habían aliado con el rey lituano que había prometido enviar una fuerza numerosa a ayudar al Khan en Ugra Mientras la horda esperaba continuarían sondeando el campamento rus vamos a poner otro más por aquí ahí estamos repelidos repelieron los ataques iniciales y los mongoles retrocedieron a su lado del río para defender el Ugra Iván necesitaría mantener una demostración de fuerza en los cruces del río se mostraba la más mínima debilidad la horda la aprovecharía y cruzaría el río para dirigirse a Moscú mantener la superioridad de los vatos vatos y esto que son arquero y balestero ajá nice loquero voy a sacar oro y ahora me falta oro tengo comida pero no tengo comida pero no nada rollo esto que son escucha psico adoro 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 n ten adoro adoro as Y me sigue faltando oro. No creo que con eso ya tengo suficiente, creo. Lo que voy a hacer es construir, yo creo que otro. 50-80 de comida y necesito 40 de oro. 50-80 de comida y necesito 40 de comida y necesito 40 de comida y necesito 40 de comida. 50-80 de comida y necesito 40 de comida y necesito 40 de comida y necesito 40 de comida. Lo otro que puedo construir es un monasterio Y se acabó el oro Pero madre Pero que Con esta me puedo echar a esas torretas Bueno, descarte, no hay como se llama Monje, vamos a montar un monje por aca A la cura Creo que con dos estamos al menos Bueno, acá tenemos otra vaina mas Y con comida, oro, sigue faltando oro No hay muchas mejores que puedo hacer Caballería igual podemos tirar por aca A ver que tengo en exceso comida Pero no tanto, así que Voy a mandar un poquito de comida Ah, mierda, estaba comprando Con eso basta Y los vamos a mandar a construir Por aca Y esto es a sacar oro por aca Y esto es a sacar oro por aca Y esto es a sacar oro por aca ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que no se... ...pause la grabación... ...ya... ...necesito saber cuánto tiempo llevo grabando... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mierda no me alcanza Uy se me acabaron los recursos Mierda lo mataron ¿Dónde mierda hay el logo que va a estar atacando? ¿Dónde carajo está ese... Ah aquí está ese logo de mierda que está huyendo cada rato Ya al fin Mientras me mataron un montón de monitos El ejército ruso de Iván Se mantenía firme en los puestos fronterizos de Lugra Y no permitiría que la horda avanzara hacia Moscú Depende de lo que pase Bueno, allá vamos Mierda lo mataron Mierda lo mataron Also ... ¿Ozguno este la escalada? Con Acabar, bueno, adelante Qu touristo! Vamos a esperar que salen estos otros porque están hechos mute. Por lo menos ya tenemos más monjes, así que podemos... ¿Cuánto daño hacen? Ah, no mucho. Ya, ahora sí. Ataqueando. ¡No! 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 Y el rey nunca lo saqué. ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Se murió! No. No. ¡No! No. 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 ¡Victoria! No estuvo tan mal esta partida Pensé que iba a ser más complicada Bueno, sé que dice fácil Pero no se fijan en eso Es modo historia Así que bueno, espero que les haya gustado este capítulo Y algo de Age of Empower 4 Si fuese el caso, déjenme solo ahí Que saben que me ayudan muchísimo a seguir haciendo todo este tipo de videos Suscríense a mi canal que he subido casi todos los días Y no se olviden de activar la campanita Que está justo al lado Bueno, en realidad cuando activan o cuando se suscriben Aparece la campanita para recibir todas las notificaciones Y así Así que eso, espero que les haya gustado el video Y como saben, por aquí a los costados les voy a estar dejando algún tipo de lista de reproducción O video sugerido Bueno, de hecho, siempre zampo una lista de reproducción Y un video sugerido así como por el sistema Y abajo estará mi canal para que se suscriban directamente Ahí si no lo hicieron anteriormente Sin más que decirles, nos vemos hasta un próximo video Chao, que estén bien